Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Dynastic Campaign. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y hoy personalizo a Ahmed I, larga vida, al sultán. Acaba de morir mi padre, Mustafa II, que lo ha estado llevando para ti todo en el canal. Y me ha dejado el país en sus manos, es 1604 y nos hacemos cargo de este imperio. Este imperio que ya es bastante tocho para el año en el que estamos, joder. Bueno, tengo algunas empresas de mi padre ya por ahí y vamos a ver cómo llevamos el país. Por lo que tengo entendido, mi padre ha hecho guerra con España, está anexionando Persia, tenemos Nápoles por aquí, tenemos León por aquí, tenemos Valaquia por aquí y poco más. Y bueno, a mi abuelo le gustan los tentáculos. Tiene por aquí un tentáculo, por aquí otro tentáculo y por aquí otro tentáculo. Bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a crear nuestro legado, vamos a ver qué tal lo hacemos. Y de momento el país lo encontramos bien. Estamos bien de Manpower, yo lo dejé, mi tatarabuelo lo dejó con cero de Manpower. Pero tenemos aquí deudas. No sé por qué perdemos tantas pelas. Y es que se nos van los billetes. Entonces, yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer es una pequeña reforma económica. Vamos a ver si no nos hablan. Deberíamos coger una misión, pero misión me parece a mí que no hay ninguna que me guste. Esto sí que lo vamos a tomar. El Sheikh Uk'il Slam, fuerza de misionero más uno. El título de califa que nos da prestigio de 0,50. Dios, los caballeros, debo matarlos. Todavía no los han matado. Y la denuncia de las prácticas sectarias que nos da menos unos de rebelión. ¿Qué pasa con los caballeros? ¿Dónde están? Están aquí en Malta. ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¿Puedo matarlos? It's time, it's fucking time, para matar a los putos caballeros. Los odio. Los odiaba mi tatarabuelo. Y yo los voy a matar también. Si puede ser. Vamos a ver si soy capaz. Bueno, voy a hacerle un claim probablemente porque no tenga... Ya estamos pidiendo pelas. Exactamente. ¿What? Ah, porque están en una liga de comercio. Igualmente. A estos hay que cargarmelo porque los odio a muerte. Se están forrando conmigo. Bueno, ganamos 46. Ganamos 46 de dinero. Lo que pasa es que tenemos menos 99. Entonces, hemos tenido que pedirle el préstamo. Supongo que lo recuperaremos. Pero con este dinero que hemos pedido, vamos a intentar mejorar nuestra producción, nuestros ingresos. Tenemos un problema que yo no sé si los anteriores gobernantes se han dado cuenta. Que es que ganamos bastante poco por comercio. Según la extensión que tenemos, ganamos bastante poco. Tenemos un 28 por comercio. Y aquí es donde está el asunto. Lo que pasa es que, claro, al establecer unas políticas de expansión para intentar dominar el mundo y todo eso, pues nos olvidamos de otras políticas. Hemos dejado las de comercio que las hemos dejado en un estado secundario. Y aquí se nos está haciendo mucha pasta. Aquí se nos está haciendo mucha pasta. Por ejemplo, desde Persia, que creo que la cosa cambiará cuando integremos Persia. A Persia se nos vienen 6,76 por aquí. Lo perdemos. Se nos va. Este nos recuperamos 1,49 de 6,76 que viene por aquí. Y por aquí, por el Golfo de Adén, todas las riquezas de la India recibimos 0. 0, con un 71% de poder por aquí. Se nos van 6,28. Entonces, tenemos un comerciante aquí en Alepo. Que yo lo voy a quitar porque tenemos el 91%, tenemos el monopolio ya. Así que lo voy a llamar. Lo voy a quitar de aquí. Lo tengo ya. Vale, sí. Vamos a ver el tema de la religión. Vamos convirtiendo poco a poco a la fe verdadera. También tengo mucho deseo de libertad. Y es porque aquí se ha forzado la religión a punta de pistola. Aquí han forzado. He dicho, o te conviertes o te damos. Vale, tenemos el comerciante. Y yo no sé cuál coger. Porque si mandamos el dinero por aquí, ganamos 6,28. Tenemos un 71% aquí. Pero aquí tenemos un 50%. Sin embargo, si mandamos 76 por aquí. Es que aquí no vamos a ganar. Ah, sí, desde aquí directamente. Desde Basra. Desde Basra. Aquí va a ser. Lo mandamos directamente a Alepo y nos vamos a hacer más dinerito. Vamos a ver si mandándolo ahí cambia la cosa y cambian los ingresos. A ver si pasamos de 47 a algo más. Porque tenemos los ejércitos sin mantenimiento. Y eso es un problema. ¿Llega o no llega? Vamos, chaval. 16 digitas. Vámonos. Más este de soba. Este no lo voy a poner. Tarda mucho por... Por, por, por. No sabemos por qué. Pero supongo que si nos sube la piedad. Hablamos de la piedad. Por aquí. Necesitamos un poquito más de piedad. Alguna decisión que nos salga. 6 digitas. Lo cambiaremos. Y lo convertiremos. A ver. 3, 2. Voy a darle un poquito más rápido. Ahí está. Dame dinerito. Vamos, joder. Me digas que va a ser al cambio del mes. Ahí lo tienes. 31. Ahora. 3 con 22. Algo le sacamos. Y es que es el 50% de 6. O sea. Un poco más de dinerito. De 47 hemos pasado a 55. O sea. La cosa cambia ahí. Y por aquí. No sé. No tenemos. Marina. No tenemos. Vamos a ver donde tenemos la Marina de. No tenemos absolutamente. No tenemos Marina de Comercio. Cojonudo. Cojonudo. Así que voy a poner una. 4, 71. Se nos va por aquí. Claro. Ahora sí. 91. Igual. Lo recuperamos aquí. En Constantinopla. No pasa nada. Porque Velencia se lleva. 3. No se lleva apenas nada. Entonces. La Marina de. De Comercio. Ok. Tenemos poco margen. Porque la mayoría son galeras. Voy a poner una por aquí. Para intentar sacar más. Más dineritos. Y. Va mal la cosa por aquí. Pero yo creo que podemos sacarle. Muchas más. Muchas más pelas. Vamos a hacer una pequeña Marina. Por aquí. De Trade. 77. 72. Ya estamos justo. Va a haber que hacer más edificios de límite. Vale. Por ahí bien. Más. Vamos a ver las culturas. Porque mi abuelo. Mi abuelo. Mi padre. Me ha hablado de echarle un ojo a las provincias que tenemos. Voy a poner así para que esto vaya andando. Las culturas aceptadas. Todas estas. Tienen un bonus. Tienen un bonus. Un bonus. Tienen menos penalización. Como las de Nogai. Serbia. Todo esto. Tienen un bonus. No tienen penalización. Y aquí se puede sacar mucho. Mucho más dinero. Vamos a ver. Donde están los bienes. Buenecitos y ricos. Por aquí por ejemplo. En Alejandría. Tenemos especias. Pero este me parece que está todo junto. Hay que hacer el pack. De. ¿Viste esta con los mercaderes? O sea que aquí había que hacer el pack de la compañía de comercio. Lo que pasa es que aquí en Egipto. No lo voy a hacer del todo todavía. O sea primero prefiero hacerlo en Ale. Porque tenemos un 91%. Podemos sacarle más peras. Yo no sé por qué se va este 41%. Pero bueno. En fin. Aquí podemos matar. Aquí que nos está robando comercio. A Venecia. Si nos cargamos a Venecia. Provenza, Bremen y Crimea. O sea yo creo que. Serían los suyos. O sea y también necesito. Es que no sé. Venecia que es bastante. No me jodas tío. O sea. ¿711 educados? No, no, no. Son 10 años. De Trade Efficiency menos 10. Y de Tax menos 10. O sea. Es una mierda este evento. Son 10 años. No. Yo creo que. Ganamos dinero. O sea. Lo reponemos así antes. Lo reponemos así antes. Bueno. Seguimos anexionando Persia. La edad. La era. De Coprullus. Vale. Es un. Es un. Es un diplomático. Nacido alrededor del 1575. En el pueblo de Ratnik en Albania. Medmed Coprullu. Era un joven cristiano. Un chico joven cristiano. Que se. Que fue llevado al sistema de. De Fisner. En realidad fue. Raptado. Y criado. En la fe. Musulmana. No como. Como la mayoría de las tropas. Genizaras. Empezó su carrera como un cocinero. Se. Pasó al tesoro. Y un pasa en Anatolia Central. Como pasa en Anatolia Central. Ganó un nombre para sí mismo. Como. Como un excelente. Y un honesto administrador. Una criatura bastante rara. En el imperio otomano. El 15 de septiembre de 56. Fue. Proclamado gran visir. Por la madre. Del joven sultad. Medmed IV. Un. Buen luchador de la corrupción. El. Dictó. Muchas reformas exitosas. Balanceando. El presupuesto. Y llevó la guerra contra Venecia. Tras su muerte en 1661. Su hijo. Fasil Admel. El virtuoso. Le. Fue más exitoso. Y Gorbeher no. Hasta 1676. Otros grandes visires. Como. Cara Mustafá. Del 76 al 83. O Mustafá Pasha. Del 89 al 91. Y Hussein Pasha. 97 al 1702. Fueron sus herederos directos. Entonces. Nosotros tenemos la opción de. Apoyar a familia. Koprusu. Que nos da. National Tax más 10. Y corrupción menos 20. O ganar 50 de diplomático. Yo creo que esta. Hasta la muerte. Hasta mi muerte. Creo que nos va a venir bien. Porque. Espero durar. Bastante. Bastante. Bastante tiempo. Bueno. Que más. Tenemos también. Tregua con España. Tregua con España. Que de momento. Como usted. El estado papal. Y Rusia. Tregua con España. Que va a ser. Donde golpeemos. Próximamente. Próximamente. Así que voy a traer. Algunas tropas. Por aquí. Vamos a ver cuantos ejércitos. Tenemos el ejército de Misir. El de los Balcanes. El de Anatolia. El de Beques. Y el de Kirin. ¿Dónde está el de Kirin? No lo veo. Vale. Ahí está. Pues hay que quitarse. Es que no me fío con España. Me voy a llevar estos dos. Me lleva uno nada más. Y tenemos que transportarlos aquí a Granada. Bueno. En realidad podemos saltar a Gibraltar. Porque por aquí me parece que no hay fuertes. Que yo sepa. No sé. No. No tiene fuertes. O sea que tenemos vía libre para entrar. El estado papal ha entrado en una coalición contra nosotros. Rusia ha entrado en una coalición contra nosotros. Y los Timuridas contra nosotros. Y la Commonwealth también. Y a Ujuran también. No he hecho nada, tío. No he hecho nada. La Commonwealth queda bastante miedete. Da bastante miedete. Bueno. Pero mientras no ataquemos. Sí. Albania también. Baluchistan también. Vamos a ver la España. ¿Qué habéis hecho, tío? Aquí está el mapa de coaliciones. Y España probablemente también entre. Entonces. Joder. Yotropía. O sea. Tengo las manos atadas. No puedo salir por ningún sitio. Como no me metas por aquí en Mebar o en. O en Batmanis. No lo sé. O sea. Creo que no estaría mal ir haciendo algún claim. Porque es que no tengo sitio. Hemos ganado el bloqueo. El de la disputa de comercial contra Rusia. Discovery Spread. Acabamos de averiguar que existe el Golfo de Guinea. O sea. La coalición tiene que carmarse un poquito. Tiene que carmar sus pechos. Porque no puedo entrar por ningún sitio. Crimea. Si entro por Crimea. Está aliado con Brandenburg. Yo creo que puede ser Venecia. Los Caballeros. Mebar. Mebar. O incluso. Yo. España le daría. Porque no se mete en coalición. Es muy extraño. O sea. Como no te metas en coalición. Vas a cobrar. Los Timurias. Los Timurias me están embargando. Los Timurias que son también bastante grandecitos. Etiopía también. Uy uy uy. Me parece a mí que. Me voy a cubrir las espaldas. Y vamos a hacer otro ejército. No me fío un pelo. Y creo gastarme el dinero ahí en ejército. Porque de límite vamos bien. De límite vamos bien. Lo que no vamos bien es de pelas. Ahora sí. Pero tenemos el ejército a la mínima. Recordamos. Este lo voy a dejar. Este debería estar por Rusia. Por si acaso. Vamos a poner por aquí. En un sitio donde podamos ponerlo. Bien. Comercio global. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde coño ha salido? Ha salido en Sae Land. Bastante lejos. Bastante lejos. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer para tener el comercio global. Lo vemos. Estos afectan al... No. Necesitamos aquí. Vamos a ver aquí en la capital. Si sale el comercio global. Si sale. 2,97 por mes. Porque somos centro de comercio. Tenemos 45 ducados de riqueza. Tenemos un mercado. Tenemos poder comercial 25. Tenemos la imprenta. Tenemos un poder provincial de al menos 15. De poder de comercio... La misma. 35. Ah, más uno. Nos da un poquito más. No tenemos Stock Exchange. Que nos daría bastante. La bolsa. No tenemos todavía provincias vecinas. Y tampoco tenemos Trade Depot. Así que vamos a ver. Con este dinero creo que me voy a hacer algo que me merezca la pena. Tenemos de producción aquí. Que por lo visto ya está todo. Habría que ver... No, este tampoco. Quizás aquí, en Alejandría, si hay alguno que sea bueno. Por ejemplo este. Nos puede dar un pequeño adelanto por aquí. Y aquí... Vamos a ver donde más tenía yo... Aquí un 48. Pero vamos a esperar a que se integre Persia. Aquí tenemos rebeldes. Hijos de putes. Vamos a coger este por aquí. Vamos a proteger esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal por ahí. Bueno, voy a ver los bienes. Se está haciendo mi ejército. Por ahí. Tenemos Huda Bendigar. Que tiene Workshop. Tiene Steel Manufacturing. Y... Pero tiene poca producción. En realidad. Es que tiene un 50%. Vamos a ver cómo andamos de... Ya. Qué rápido, ¿no? Vamos bien. O sea que yo creo que en esta provincia podemos aumentar un poquito hasta 10. Ahí está. Nos va a dar un... Un golpe a las sedas estas que son bastante buenas. También habría que tocar un poquito... Esta ya la he dejado patito tal cual. Está bastante bien. Habría que tocar esta también. Está el 6. Tiene factoría y... Esta hay que subirla un poquito más. Ya está. No me da para más. Esta está el 10. La voy a dejar en el 10. Esta está el 3. Es muy poquito. 59. Y ya está. Porque me he gastado todo el poder diplomático. Espero que no me afecte ahora. Menos 7. Ahora me afecta a Persia. Pero yo creo que tardará poquito. Va bastante bien. Bueno. Estamos a la espera de que... No me salte la colección. Tengo un poquito de miedo. Aunque soy bastante grande. Y vamos a... Atacar a estos hijos de puta por aquí. Voy a poner a... Me voy a poner si me deja el Ledger este. Aquí. Ahí está. Voy a subir un poquito el mantenimiento. No vaya a ser que... Alguien... Joder. Tío, es menos 105. Esto es una puta ruina. Vamos a morir todos. Ya se va. Se va a... Me ayuda. Joder. 105, tío. 105, tío. Pero, ¿qué pasa con el dinero aquí? Eso a una guerra nos puede salir súper cara. O sea, nos va a salir mortalmente cara. Vamos a ver lo de Persia porque ahí tengo yo mis esperanzas comerciales. O sea, 51. Abajo a 51. Uf. Es que eso era mucha tela. Con... Ah, conquistar Creta. Tenemos que asus veli contra Venecia y vamos a darle pal pelo. Uh, uh, uh. Vale, están los rebeldes por ahí. Y lo de Venecia a mí me gusta. Vamos a ver. Venecia tiene una flota ahí de 10. Yo creo que podemos llegar perfectamente a Creta y podemos vendimiarnoslo. Así que yo creo que con este que tenemos aquí en Venecia es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el de los transportes. ¿Dónde tienes el de los transportes? Está ahí, me tío. Está ahí bloqueando. Vamos a llevarlo a Mentesia y vamos a ir a por Venecia. Vamos a ir a por Venecia. Las flotas... Tengo dos flotas de 30 galeras buscando gente en el Mediterráneo. Vamos, tío, que me estoy quedando pajarito. Menos 8. Menos 8 con todo cubierto. Not bad. Nos han descubierto en España. Nos han descubierto en España. No puedo hacer clay y... No me dejan hacer clay. Qué listos son en España. Pero es tarde. Porque morirán. Pronto. En el... 1607 morirán. Vamos a matar a estos cabrones. Desierto. Tío, ¿es desierto? Vene, Tongola. Nada. Aunque me coma el penalizador de menos uno. Pero les voy a dar. Les voy a dar. Y vamos a ir a por esta gente también. Suleiman. Con Provenza, Premen y Crimea. Vamos a ver. Porque esta me la quiero quedar yo. Y los caballeros. Ojo. No voy a llamar a Francia. Nada. Y también les voy a dar a los caballeros. Los caballeros me los voy a comer. Aunque me salte coalición. Vale, pues vamos a por Venecia. La primera guerra del rey. Que todavía no sé cómo me llamo. O sea, sí sé cómo me llamo. Pero Admet primero. Se me olvida. Vale. Me monto en el barco. Y vamos a ir aquí. Al Egeo. Vamos a conquistar Venecia. Cuidado. Ya vamos a empezar peleándonos con barcos de Crimea. Que han entrado en la guerra. Tienen 14k por aquí. Y yo había mandado uno. No sé dónde está ahora. Vamos a ver. Vamos a por Primera. Lo quitamos. Los echamos de la guerra. Si podemos le quitamos algo. Los timúridas me han hecho un claim. En el mar negro hemos ganado. Y aquí parece que también que se han pillado. En Bayuda. Vale. Eso está fuera. Así que este pronto se queda libre. Y aquí se están peleando todo el mundo. Con mis vasallos. Vale. Los míos están ahí ya. Bueno. Tenemos más gollón de cosas que hacer. Tenemos en Sobal. Ya podemos ir bastante rápido. Tenemos una nueva idea. Que es mejorar las relaciones. La voy a dejar un poquito por ahí. O le puedo dar. Porque estamos a 35. Sí. Vamos a darle. Son 400. Voy a esperar a que haya un poco más de límite. Podemos llevar a nuestros aliados. Y tenemos Rebel Uprising en Alodia. Que es el ram por ahí. Tenemos un ejército por ahí. Sin ningún problema. Vale. Tenemos aquí este. Vamos a por Creta. ¿Puedes o no puedes, tío? Ahí está. Desembarca. Y con este. Pues vamos a ver si podemos llegar a Venecia. No. Necesitamos. Bueno. Pero no hay presa. No hay presa. Vamos a hacer una pausa aquí. Estamos en medio de la guerra con Venecia. Vamos a quitar estas islas que tenemos por el Mediterráneo. Espero que os haya molado el capítulo. Seguimos. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.